Natalia Tellez, conductora del programa Hoy y, netas, divinas, hizo a un lado el pudor y mostró su lado más sensual con una fotografía en donde posa semidesnuda desde la cama. De acuerdo con tribuna, esta es la frase que escribió la conductora al pie de la foto, en 2018 me daba pena subirla pero, ya es 2019 y me sigue dando pena, en la imagen que cuenta con más de 173.000 me gusta, y cientos de comentarios, Natalia aparece recostada y apenas cubierta con una bata de baño. Cabe mencionar que la primera imagen sugerente que comparte la conductora. Como se recordará, Natalia terminó hace un mes su noviazgo con el youtuber, Chumel Torres, tras casi un año de relación. Según se dice, el motivo principal de la ruptura, fueron los celos de su expareja y esta puede ser la causa de la renovada actitud e imagen liberal que la joven parece haber adoptado para este 2019.nl ¡Suscríbete al canal!